Reacciones como la falta de compromisos en el Consejo de Seguridad que se llevó a cabo el pasado sábado permiten que se sigan dando los fenómenos que alteran el orden público como el reten que impuso la guerrilla en la noche anterior en la vía que de La Paz conduce al municipio de Manaure. No se establecieron algunos compromisos puntuales que permitieran corregir algunos fenómenos que se vienen dando aquí en el departamento sobre todo en el tema de la extorsión, en el tema del boleteo, en el tema de las amenazas que hoy preocupan indiscutiblemente a todos los sectores de la economía y de la sociedad algunos movimientos que se han venido registrando a nivel de la frontera que hacen pensar que pudiera estar editándose otra nueva ola de violencia pues yo creo que este Consejo de Seguridad tuvo la disposición del gobierno nacional pero faltó concretar desde el gobierno local algunas exigencias y algunas conclusiones que permitan que en el corto plazo esto se vea minorizado. Por su parte el alcalde de Valleupar considera que no se debe crear alarma y aunque la incursión demoró poco tiempo, por la reacción de las autoridades se debe confiar en las fuerzas militares. Es el desespero de una guerrilla acorralada con ánimo de hacer proselitismo y protagonismo salen cuatro o cinco guerrilleros a tomarse muy fugazmente la carretera a generar pánico y yo creo que esto no debe ser el motivo de arredrarnos el ejército está haciendo su tarea, esto no genera ningún tipo de riesgo frente al tema de la tranquilidad del departamento. Hasta el momento en los últimos meses la guerrilla ha establecido órdenes en Becerril en diciembre pasado y el de anoche en Manaure, en ambos han incinerado vehículos.